Pasó de ser rechazado por bajito en varios clubes a terminar siendo una de las grandes promesas del fútbol español gracias, en gran medida, al destrozo que le hizo al FC Barcelona. Te hablo de Brian Zaragoza, un futbolista diferente cuyos inicios no fueron fáciles. ¿Y por qué? ¿Qué equipos le dijeron que no? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Quién fue la persona que más le ayudó en esos momentos tan malos? Hoy me he propuesto desvelarte varias incógnitas en torno a un futbolista muy singular y único. Bienvenido a las historias de Venom. Una de las premisas principales para triunfar en el fútbol es saber hacer frente a las dificultades, rebelarte contra aquellos que no creen en ti, luchar y confiar en que tu momento llegará. Seguramente, si tuviéramos la oportunidad de hablar con Brian Zaragoza, nos diría que esta afirmación es totalmente cierta, porque él la ha vivido en sus propias carnes. Y ahora entenderás por qué. Brian nació en el año 2001 en la ciudad de Málaga, en un barrio humilde de unos 1.800 habitantes. Podríamos decir que sus inicios en el mundo del fútbol fueron los que para muchos son los idóneos. Él pasaba horas y horas jugando en la calle y en pequeñas canchas callejeras que ayudan a aprender esa picardía y despapajo que, combinados con un talento descomunal, te pueden llevar muy pero que muy lejos. De ahí, desde las calles, dio el salto al campo de césped y pasó por varios equipos modestos que marcaron sus primeros años de formación. Hablamos del Atlético Jubal y del Tirón Pichón. Precisamente, en este último, fue donde vivió el primer varapalo de su trayectoria deportiva. El tiro, como así se le conoce popularmente a este club, vio como su equipo juvenil, del que Brian formaba parte, ascendía a división de honor y decidía no contar con el joven futbolista, pese a que venía progresando de un modo sensacional. De golpe y porrazo, contra todo pronóstico, Brian Zaragoza, que parecía ser uno de los jugadores más talentosos de esa cantera, se quedó sin equipo. Menos mal que apareció Miguel Ángel González, un entrenador de fútbol base malacitano que, consciente del enorme talento del habilidoso ex-mandaluz, no dudó en llevárselo para el Conejito de Málaga, otro club con gran tradición en la provincia malagueña y por el que han pasado futbolistas como Samu Castillejo. En su primera temporada en el Conejito, Brian Zaragoza marcó más de una quincena de goles y fue el absoluto líder del equipo. Miguel Ángel González, del que te he hablado anteriormente, sabía que había acertado de pleno con Brian Zaragoza, al que jugar en equipos tan modestos se le quedaba corto. Es por eso que empezó a hacer pruebas en las canteras de otros clubes de mayor nivel, como son el Valladolid o el propio Málaga, pero ninguno apostó por él. Es más, en el Málaga lo rechazaron por su baja estatura, según contaba el propio Miguel, su gran velador y también su entrenador, años después en una entrevista en el desmarque. Yo tenía claro que era distinto al resto, ¿sabéis qué es lo que me sorprende? Que nadie lo supiera ver y que el Málaga lo dejara escapar. Al Málaga le pudieron los prejuicios más que lo que él aportaba futbolísticamente. Él lo pensó muy mal cuando le dicen que no era el tiro pichón. Le dije que eso no le iba a cerrar puertas. De hecho, Miguel Ángel tenía toda la razón del mundo. Esa segunda negativa que vivió Brian Zaragoza, también por segunda vez en su tierra, sirvió para que aterrizase en un club que sí apostó por él, el de Granada. El conjunto nazarí le firmó en 2019 para su cantera. Tan solo un año después, se marchó cedido al ejido, que competía en la extinta segunda división, categoría de plata del fútbol español. Ya en 2021, regresó a Granada para jugar en el conjunto filial y demostrar todo su potencial. Además, consiguió debutar con el primer equipo, en el cual se consolidó durante la temporada 2022-2023, gracias a la confianza del entrenador Paco López. Finalmente, fue uno de los grandes héroes de ese ascenso del Granada a primera división. Brian Zaragoza acababa de cumplir un sueño. Ya era futbolista de élite y había tapado la boca a todos aquellos que no confiaron en él y que le descartaron. Sí, era un chaval bajito, de 1 metro y 74 centímetros para ser exactos, pero tenía una habilidad con el balón en los pies, un desparpajo y un regate absolutamente espectaculares. Pero él quería más, sabía que su potencial era todavía mayor y siguió trabajando hasta el punto de completar un nuevo logro, darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Bueno, no fue exactamente así, pero tú sí que puedes hacerlo. Brian Zaragoza debutó en primera división de un modo sencillamente fantástico. Jugó los primeros 9 partidos del Granada en los que anotó 5 goles y se convirtió en el máximo regateador de la competición, con 56 regates completados con éxito. Unos registros muy por encima de otros perseguidores como Rodrigo del Real Madrid, por ejemplo. Era la auténtica sensación de la liga, consiguiendo dos de esos cinco goles en un partido que tuvo lugar el 9 de octubre de 2023 y que supuso un verdadero punto de inflexión. Aquel día, Granada y Barça se enfrentaban en el Estadio de los Cármenes. Ambos conjuntos dieron un gran espectáculo sobre el terreno de juego y firmaron un resultado de empate a dos. Más allá de ello, el protagonista principal fue Brian Zaragoza, que anotó los dos goles granadinos que le convirtieron en el gran héroe de la afición nazarí. Uno de ellos vino tras una gran acción individual en la que Zaragoza destrozó al defensa del cuadro azulgrana Jules Koundé con un magistral regate. Para muchos, acababa de nacer una estrella. Para Brian, simplemente había jugado como lo hacía en la calle cuando era niño. No es algo que me esté invitando yo. Lo afirmó él mismo en la entrevista que realizó después de terminar el partido. Yo juego para el regate, no juego para correr detrás de la pelota ni juego para otra cosa. Yo desde pequeño he jugado toda mi vida en el barrio y al final juego para eso. Las redes sociales se rindieron ante él. También lo hacían otras personalidades del mundo del fútbol, como Lucas Alcaraz, entrenador español con una gran trayectoria en los banquillos. Tiene una capacidad de aceleración brutal. Para en seco y luego acelera con la misma velocidad. Esto le convierte en un futbolista imparable. Si controla y se gira, es muy difícil de parar. Nadie es capaz de acelerar y frenar así en tan pocos metros. Es un gran regateador y es muy vertical. Es una máquina eliminando rivales. Entre él y la portería, lo que se ponga por medio se lo acaba llevando. Incluso los propios jugadores del Barça le pedían a Brian Zaragoza que parase, tal y como el mismo futbolista contó en el pospartido. Los jugadores del Barça me han felicitado mucho y me decían que parara de correr en mitad del partido. Pero más allá de los dos tantos y de los elogios de todo el mundo, a Brian Zaragoza aún le quedaba una última gran alegría tras su brillante actuación en ese Granada-Barça. Luis de la Fuente, seleccionador nacional español, decidió incluirle en la convocatoria de España para los partidos ante Escocia y Noruega clasificatorios para la Eurocopa de 2024, en sustitución del lesionado Jeremy Pino. Y ahora sí que sí, la alegría fue total. Además, Brian Zaragoza recibió la noticia por parte del director deportivo de Granada, quien esperó a comunicársela cuando estuviera reunido con su familia. Por tanto, pudo celebrar junto a los suyos el que sería un nuevo logro en su carrera. Seguro que ese instante le hizo olvidar por completo el mal trago vivido días atrás y que supuso uno de los peores momentos en sus 22 años de vida. Y es que Brian Zaragoza se encontraba celebrando su cumpleaños en la ciudad marroquí de Marrakech cuando se desató el brutal terremoto que terminó dejando más de un millar de fallecidos en todo el país. Afortunadamente, y pese a vivir el seísmo en primera persona, resultó ileso y todo quedó en un enorme susto. Antes de poner el broche final a este vídeo, déjame que te cuente una anécdota más de Brian Zaragoza. ¿Sabes quién son sus ídolos? Lo desveló él mismo después del partido frente al Barça que comentaba anteriormente. Mi referente siempre ha sido desde pequeño Leo Messi, porque siempre ha sido el mejor. Me gustaba mucho Neymar y ahora, últimamente, en la Liga Española me fijo mucho en Vinicius. Esperemos que Brian Zaragoza solo copia a Vinicius en sus regates y no en todas las polémicas que acumula y que te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo y solo me falta hacerte una pregunta. ¿Crees que Brian Zaragoza será una estrella o será jugador de un día? Te leo en comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes. Nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Gracias!